Saludos, estamos aquí en el municipio Gómez. Me encuentro acompañado del alcalde, del ingeniero encargado de la obra, esta extraordinaria obra que nuestro presidente Nicolás Maduro ha ordenado concluir para el beneficio del Estado de Nueva Esparta y de aquí de la isla de Margarita. 1.500 metros, ya se han colocado más de 3.700 toneladas, de más de 11.000 que se estarán colocando en los próximos días, en las próximas semanas y que estará a la disposición cuando el presidente así lo disponga de esta extraordinaria obra que va a comunicar el municipio Gómez con el municipio Marcano de aquí de la isla de Margarita. Bueno, aquí se ha venido involucrando también la comunidad, el poder popular, la alcantía, una obra del gobierno bolivariano importante. del gobierno bolivariano, el presidente Nicolás Maduro. Una obra extraordinaria y que, bueno, gracias a su licenciamiento, los recursos que se aprobaron, estamos hoy pasando revistas y esto va extraordinario. Aquí vinimos hace aproximadamente unas 3, 4 semanas y, bueno, ya había avanzado el trabajo y hoy hemos podido percatarnos del avance importante que tiene la obra y debo felicitar pues a aquellos trabajadores que han venido haciendo un trabajo maravilloso para el pueblo de Nueva Esparta y de Margarita y que, bueno, nuestro pueblo neoespartano estará disfrutando próximamente.